Hoy tenemos un invitado muy especial en el blog de Octavio Prensa.com en el programa Hombres de Radio, José Mario Yitzep de Vicuña, una empresa brasileña que también tiene su sede aquí en Medellín y ha trabajado mucho en Latinoamérica. Nos va a contar de qué traen aquí en Colombia Techs 2020, además porque han participado en todas las sedes de esta feria tan importante de Latinoamérica. La Feria Colombia Techs es una feria muy importante en América Latina. Es la mayor feria de América Latina de Cristo y para Vicuña, que es una empresa que está en toda América Latina, es muy importante estar acá e incentivar el mercado de jeans. ¿De qué se trata Jeans Identity? Esa identidad con los jeans para las personas que están interesadas. Jeans Identity es una propuesta de Vicuña para que Vicuña consiga de alguna forma llevar para cada individuo del mundo una identidad de jeans. Además, porque Vicuña también trabaja en una onda sostenible para también conservar el agua, utilizar menos agua para adecuar los jeans. Sí, sí. Bueno, Vicuña es una empresa de más de 50 años y ya viene trabajando con sustentabilidad probablemente desde el inicio de la operación. Es claro que toda empresa, todo el mercado tiene que evoluir y Vicuña está siempre conectada con todo lo que está en sustentabilidad y viene siguiendo esto a muchos años. ¿Cuál es la proyección en ventas que esperan de esta feria en Colombia Techs 2020? La proyección en ventas. Bueno, en realidad nosotros tenemos un presupuesto que es global, estamos hablando de algo como casi 200 millones de metros por año, mucha metraje de telas, y esto está espalhado por América Latina y unos 10% en Europa. Bueno, ¿y cómo los ha tratado Medellín en esta feria? Sí, la ciudad es encantadora, el pueblo, los paisas son encantadores, nos sentimos en casa.